Este día hablaremos acerca de tus derechos y cómo puedes acceder a la justicia. Pongamos atención. Las mujeres y las niñas están expuestas a muchas vulneraciones por el simple hecho de ser mujeres. En lo público y en lo privado. Por esa razón, se creó la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres, LEIV, la cual establece, reconoce y garantiza el derecho de las mujeres a una vida libre de toda forma de violencia. Esta ley previene, atiende, protege, repara y sanciona las vulneraciones contra las mujeres para que tengan una vida digna sin dañar su integridad física y moral, que no se les discrimine y sean valoradas y educadas libres de estereotipos. Esta ley desarrolla lo establecido por la Constitución de la República de El Salvador y las normas internacionales sobre derechos humanos ratificadas por nuestro país. Y para ello, se han creado mecanismos especializados de atención de casos en todas las instituciones del sector justicia y seguridad. ¡Gracias! ¡Gracias!